La idea de hacer estos talleres surge como parte del programa de innovación empresarial de la CAF, el cual busca fortalecer las capacidades de innovación en toda la región. El programa abarca principalmente intervenciones uno a uno con empresas y con centros de investigación para que mejoren su gestión en investigación, desarrollo e innovación, pero como complemento se busca hacer estos talleres donde se fortalezcan las capacidades de los países porque creemos que a medida en que todos los actores trabajen en conjunto para potenciar la innovación alrededor de lo que busca el sector privado, de las barreras del sector privado, va a ser la mejor forma de poder apoyar a las empresas a que ellas innoven y mejoren su productividad y generen unas externalidades positivas para su sector y para la economía del país. ¡Suscríbete al canal! Las empresas están enfocadas en preguntarnos cómo hacemos que las empresas incrementen su inversión en I+, D+, I. Entonces, creemos que en la medida en la que compartan conocimiento, empiezan a generar lenguajes comunes porque eso es lo otro y logren alinearse para crear una visión común de hacia dónde debe ir los sectores y hacia dónde debe ir el país, pues esto va a empezar a generar transformaciones productivas. Todos los países de América Latina en esta coyuntura de caída de los precios de los grupos básicos están en busca de lo mismo, buscando alternativas para mejorar la productividad de todos sus demás sectores transables, poder mejorar la eficiencia con la que hacen las cosas y poder participar más en la economía mundial. Lo que nosotros buscamos en estos talleres es generar esta conversación entre los tres actores, tener unas iniciativas concretas que se puedan trabajar y lo que quisiéramos fue replicar estos talleres que ahorita el piloto se está haciendo en Colombia en otros países de la región. La base de esta metodología es la co-construcción. Entonces uno lo que busca es precisamente que todos aporten al resultado final. Esto facilita que al resultado final la gente se sienta identificada. Luego usamos metodologías que están en el estado del arte, que parten de entender de nuevo cuáles son las necesidades de las empresas y a partir de esas necesidades realmente empezar a diseñar iniciativas y proyectos. Usamos una metodología que se llama el Canvas, pero la adaptamos para que se adecuara a crear políticas, programas y proyectos. Buscamos una manera de tener procesos de innovación en las mismas mesas. O sea, nosotros no les dábamos un parlamento cerrado, sino alrededor de esas preguntas decíamos, bueno, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, fue típicamente lo que hicimos en los primeros talleres. Supongan que el gobierno no va a cambiar nada, que todo va a permanecer, el entorno va a permanecer igual, que las reglamentaciones, las normas que gobiernan Ciencia, Tecnología e Innovación no cambian. ¿Qué pueden hacer ustedes? Y encontraron que pueden hacer muchas cosas, incluso dentro de un entorno que tiene muchas limitaciones. Yo espero que esto sirva para orientar, digamos, tanto el trabajo de todos estos actores, empresa, universidad, Estado, pero también que ayude a enriquecer el COMPES, que en este momento, el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que en este momento está en discusión. Ya se les enviaron a ellos, digamos, los principales puntos que salieron del taller. Esperamos que algunos de ellos queden reflejados en este documento. ¡Gracias! Este ejercicio es de los premios que están haciendo en el país para alinear el centro privado con el gobierno. Mi recomendación sería a la CAF, el centro privado, de ir de la mano con el gobierno, ver los espacios en que todavía se necesitan mejoras adicionales, identificar sectores, temas de preocupación, procesos que no están funcionando y de conveniencia común obtener soluciones. La CAF tiene una credibilidad, sí, tiene la credibilidad y además la gente viene desprevenida a este tipo de eventos que convoca la CAF porque lo consideran que es una entidad seria, técnica, que no está sesgada en ninguna dirección, que es un ambiente donde, digamos, es un ambiente seguro para discutir estos temas con la libertad y con la tranquilidad de que es un ejercicio que básicamente se va a usar para propósitos constructivos. Gracias. 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 Gracias.